No puedo creer que un evento así de importante en el sneaker game por primera vez en el mundo va a ocurrir aquí en México Hola Sneaker fans como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy no tenemos review, no tenemos un unboxing pero tenemos una noticia muy muy importante Y esta noticia no es solo importante para mi, también lo es para ti y para cualquier persona a la que le gusten los sneakers Se va a emocionar Y aunque tu puedas pensar que tal vez no eres parte del sneaker game porque no eres un coleccionista o no revendes o no creas contenido en internet Si eres parte, si tu no coleccionas pero consumes contenido de sneakers ya eres parte del sneaker game Si tienes pocos pares que encontraste en un retailer y los compraste porque te gustaron los colores y no sabes ni como se llaman Eres parte del sneaker game Si tienes apenas una semana o un mes que te empezó a interesar este tema y estás como apenas aprendiendo Eres parte del sneaker game Y en este mundillo de los tenis ya hemos pasado como por varios tipos de eventos Desde el tipo bazar donde se juntan muchas tiendas de reventa para que puedas encontrar muchos pares en un solo lugar Hemos tenido ya varias expos de sneakers como sneaker fever, high market, dejando huella Y me falta mencionar muchos pero este tipo de eventos donde aparte de ir a comprar puedes como hacer comunidad, platicar y comer algo Y a lo mejor ver un poco de arte o escuchar una plática, un podcast en vivo Pero lo que viene ahora para México está en otro nivel que todavía no lo asimilo Lo que tendremos son los primeros premios del sneaker game Unos premios del tipo Oscar, Grammy, MTV Meow Ya sabes como este tipo donde se premia a los mayores exponentes de cierta rama Pues lo vamos a tener aquí y muy pronto Es algo que, o sea, me emociona por varias razones Uno, porque un evento tan importante y tan grande Porque ahorita me vas a entender la dimensión del tamaño cuando te vaya explicando más Es darle importancia, darle un posicionamiento a este mundo Y obviamente todos ganamos Gana el creador de contenido porque más gente va a voltear a ver este juego Ganan los que quieren hacer negocios esto porque más gente va a querer comprar sneakers Gana el consumidor casual de sneakers porque las marcas se van a fijar en México Y van a llegar cada vez más cosas y cada vez más stock de cada cosa Y que en un solo día, en un solo lugar se reúnan creadores de contenido Retailers, revendedores, compradores casuales, coleccionistas Y es que todavía no te cuento lo más importante Que es dónde va a ser Ya mencioné varias veces que va a ser en México Pero es que lo importante es específicamente el recinto donde va a ser Porque va a ser en el Auditorio Nacional En Ciudad de México Si todavía no dimensionabas la importancia y el tamaño de este evento Que sea en el Auditorio Nacional significa que va a haber 10.000 personas reunidas Interesadas en el sneaker game Y estas 10.000 personas estoy seguro que no van a ir solamente porque quieren ver los premios O porque quieren toparse a tal creador de contenido Sino porque habrá muchas cosas Habrá música, habrá comedia O sea, habrá celebridades que ni siquiera Festivales de música han tenido Entonces, te puedes esperar muchas, muchas sorpresas Yo he escuchado ya varios rumores por ahí No puedo decir nada Pero, uff, emociona Emociona mucho lo que se viene Y yo te expliqué dónde va a ser Pero te estarás preguntando cuándo va a ser Y es que ya falta nada O sea, falta menos de 4 meses para que llegue esta fecha Y no puedo estar más emocionado Será el próximo lunes 13 de noviembre Los boletos aún no están a la venta Pero ya están a nada de publicarse Para que puedas comprar tu boleto y asegurar tu entrada Como dije al principio No importa si eres una persona que lleva años coleccionando Y años sabiendo de todo este tema Y te sabes la historia y las siluetes y todo eso O eres una persona que acaba de empezar este evento Vas a aprender de la cultura Vas a conocer más creadores de contenido para seguir Vas a conocer tiendas que a lo mejor no sabías que existían Y como toda entrega de premios Tendrá como varias categorías En donde tú vas a votar En una página web Tú vas a poder decidir quién es tu favorito Ya cuando se mencionen los nominados a cada categoría Y te quiero leer cuáles son esas categorías Empezamos con la categoría de medio de noticias de sneakers Luego seguimos con creador de contenido corto Colaboración musical Eventos de sneakers del año Tienda de reventa del año Tienda de retail del año El sneakerhead viral del año El coleccionista del año El principal creador de contenido de sneakers El colaborador retailer del año El colaborador de sneakers del año El top creador de contenido de sneakers masculino Y el top creador de contenido de sneakers femenino del año Y ya contándote todas las categorías que van a existir Y por las que tú vas a votar Pues te podrás ir dando como una idea de quién puede ir Si tú ahorita en la mente traes algún creador de contenido O algún revendedor Seguramente va a ir Muy probablemente vamos a poder ver a exponentes tan importantes de la reventa Como Drácula Como 2J's Kicks O creadores de contenido mexicanos Como Lawrence Como Poxte Como el tío Román Puedes seguir las redes sociales del evento Aquí te las estoy dejando Para que te enteres cuando ya salgan a la venta los boletos O cuando confirmen algún invitado internacional Pero como siempre quiero saber ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de este evento? Yo creo que es algo que vale la pena Si te interesan los sneakers Si estás en Ciudad de México Date ese día para ir Si estás en alguna otra parte de la república En algún otro país Date la oportunidad de buscar la posibilidad de viajar Para ir Estoy seguro Iba a decir creo pero no Estoy seguro que va a ser una experiencia única Porque es la primera vez que se hace en el mundo O sea En ninguna otra parte del mundo Han tenido unos premios a los sneakers Menos de esta magnitud Entonces ve separando esa fecha No te olvides de suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Y siguen también en mi Instagram Como arroba soy Ricardo Arguez Ahí subo todo mi contenido de arte Inspirado en sneakers En streetwear Y en toda la cultura urbana Y puedes seguir también las redes de blog de sneakers En TikTok En Instagram En Facebook Ahí aparte de los clips de estos videos Puedes encontrar contenido exclusivo Que no se subió a este canal Entonces para que estés más informado Más informada Te veo en las redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye Bye